¡Arden el infierno, porquería! ¡Arden el infierno! ¡Qué bien hecho! ¡Cumbac! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¡Ay, válgame! El capítulo anterior tienen que verlo si se lo perdieron porque... ¡Uff! ¡Qué cosas no pasaron en el capítulo! Es más, vean a Jill. Si te lo perdiste nada más, basta con que veas cómo se encuentra Jill en estos momentos y entonces vas a saber que te perdiste de mucho. Ahora mismo estamos volviendo a la estación del tren. Bueno, ya estamos en la estación del tren. Tenemos que volver al metro, al tren, para alargarnos de aquí. Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos treinta o cuarenta minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Sí. Ahora que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. No manches. Venga, ¿otro? Viene a por mí. Lo distraeré. No manches. Jill, no. No, Jill. ¿Cómo se te ocurre hacer eso cuando estás cojeando, mija? No. No puedo creer. No, no puedo creer. Continuamos. A ver qué. Vamos, pastia inmunda. Venga, venga. Agarra tu curación, Jill. No, no. No, no, no. Agarrar la curación es mala idea. Mala idea. Venga, Jill. Venga, venga. Tienes que agarrar eso y esquivarle a la vez. Vea. Así. Así. Vengo. Ya decía yo que la tercera es la vencida. Ya decía yo que la tercera es la vencida. Vámonos, Jill. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Zona segura? ¿Zona segura? ¿Zona segura? No, no. ¡Zona segura! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, cojea, cojea, cojea! ¡Pero haz algo! ¡Por Dios! No, 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 no. Creo que lo aplaque, ¿eh? ¡Oh, sí! Lo acabo de aplacar. Lo acabo de aplacar al señor Nemesio. Vamos, 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 vamos. Él no cabe. Él no cabe ahí. Él no cabe ahí, Jill. ¡Por Dios! Haz algo. Viene, ya 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 viene. Pero atraviesa paredes ese, compa. No creo detenerlo por mucho. Chúpate esto. Bien, vámonos. Vámonos. Un búnker. Justo lo que necesito. ¡Un méndigo búnker! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Un méndigo búnker! ¿Tendrá Nemesis? ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! Necesito otra salida. ¡No, Jill! Es un búnker, no manches. Obviamente no te oyen. Eh, busca un modo de volver a la superficie. Tocas palabras, buscar unas escaleras. ¿Qué habrá aquí? ¿Hola? Zona segura. Bien. Bien por mí. Ya encontré algo que me podría servir. Eh, mapa de las alcantarillas. ¡Oh, yeah! Mira, aquí estoy yo. Básicamente, si quiero salir de aquí, tendría que llegar a estas escaleras que están acá. De hecho, hay varias escaleras, ¿eh? Pero igual, puedo elegir alguna. Será cosa de seguir avanzando. Perfecto. Avanzar, a ver qué. No tengo hierbas para deshacerme de Nemesio. Voy a guardar la partida. ¿Por qué no quiero seguir haciendo más intentos en eso de esquivar a Nemesis? Balas, bien. De escopeta, por favor. ¡Ea! Excelente. Me leen la mente. Saben exactamente lo que yo necesito y eso se agradece. La pregunta del millón de dólares es, estoy en una alcantarilla, ¿no? Alguien pensaría que es poca la probabilidad de que haya humanos en la alcantarilla. Aunque hay oficinas, así que retiro lo dicho. Porque si no hay humanos en la alcantarilla, tampoco debería haber zombies. Es mi teoría, ¿no? Yo siempre he sido de la idea que si hubiese un apocalipsis zombie, lo primero que yo haría, lo primero que me dedicaría a buscar es una isla inhabitada por personas para irme a vivir. Se oye algo. ¿Se escuchó algo? Méndiga rata mutante, probablemente. Probablemente una mendiga rata mutante. No, no, no bajes, Jill. Se supone que tienes que subir, no bajar. Aunque, te invito a que te ensucies un poquito tus hermosos pies para buscar... Hay algo por aquí. No, pura caca. Olvíjano. Es pura caca. No, no, no. Creo que la acabo de... Creo que la acabo de... Regar. A ver, veamos. Alcantarillas. Estoy justo aquí. Creo que ya no podré subir de aquel lado. Me temo que ya no podré subir por ahí. Pero hay unas escaleras aquí. Y puede que haya algo interesante más adelante. Mira, aquí hay algo. Granada. Es como que me sea de mucha utilidad la granada, justo. Ahora. Pero mientras no salga Nemesis, supongo que estoy feliz. Ahí, ahí. Luego tiene que haber aquí la alcantarilla que me va a estar esperando. ¡Oh, sí! ¡Santas macarenas! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ok? Corre, 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 corre. Y él corre, corre, corre. ¿Por qué esa cosa no sé qué hace? Esa cosa no sé qué hace. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. ¿A dónde se fue? ¿A dónde caramba se largó la porquería esa? A ver, hay una puerta allá arriba Oye, examinar Antes de volver con la cosa esa Que salió de la caca, no sé Me da curiosidad de ver qué hay aquí Hay un cerrojo ¡Uf! Un cerrojo Y al parecer se abre con una tarjeta Sí, esto se va a abrir Con una tarjeta Y no tengo tarjetas yo Ah, necesita corriente Ok Jill acaba de decirme que necesita corriente Y esto tampoco se abre Pues la cosa está así Si esa cosa necesita corriente Solamente que me queda un camino por recorrer Solamente hay un camino que me queda por recorrer No, 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 ahí está la porquería esa, mira ¿Se murió? ¿En serio se murió? No, 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 está muerto Muerto no está Muerto no está Dele Sí, abre la boca Abre el hocico porquería Dele Dele Pero qué carajos era esto ¿Qué clase de mutante? Se me hace que sí es una rata mutante Se me hace que las ratas así mutan Se me hace Salió de este méndigo agujero Viven en la caca Están llenos de caca Digo, deben ser ratas O cucarachas mutantes, yo qué sé Algo de eso debe haber Por ahí Algo de eso Bueno, alguna recompensa tienen que darme por haber matado la porquería esa Una zona segura Ah, bueno No es la recompensa que yo esperaba Notas del asistente Dada importante dicen las notas del asistente Oh Oh No puedo creerlo Un hermoso Y precioso Lanzagranadas Recibo de la armería Kendo Munición explosiva Explosivo A Por dos Ok Este es el manual de cómo hacer La munición Para el lanzagranadas Eso quiere decir que para hacer las granadas Tengo que encontrarme Explosivos de por sí Creo que aquí están, eh Sí, mira Explosivo B Aquí tengo uno Bueno, al menos Lo único malo de esta cosa es que ocupa dos espacios Vean Ocupa dos espacios Por lo que voy a tener que deshacerme de unas cuantas cosas Me voy a deshacer de esto La planta No me sirve de mucho Ya que Me falta Me sigue gastando Me sigue Me sigue Ya no sé ni lo que digo Me sigue faltando hierba Y esto pues también De la misma forma De momento no me sirve Porque necesito encontrar Más explosivo En algún lugar Si hubiera algún casillero Aquí podría abrirlo Pero no Así que guardar partida Nos encontramos un lanzagranadas Yo estoy agradecidísimo Por eso ¿Cómo me lo equipo? Aquí la pregunta del millón de dólares Es cómo se equipa esto Ok, ya vi cómo Aquí tengo equipado El lanzagranadas Y pues ya no hay nada Ya no hay nada más por aquí Esta fue mi recompensa Por haber matado A la criatura Es asquerosa Que vaya recompensa Que me acaban de dar Y escucho como que hay otro Escucho como que hay otro Por ahí en algún sitio Lanzagranadas O escopeta Para matar a la cosa esa En serio No les miento Estoy escuchando Una de esas porquerías En algún lugar Y creo que está aquí A la vuelta Sí, sí, sí Va a estar aquí De ese mendigo hoyo Va a salir No Está cerrado Ok, de ahí no Pero de ahí puede que sí De ahí puede que sí salga Atentos Allí está la porquería Olvídenlo No estaba ni allá Ni acá Estaba ahí ¿Eres ciega o qué? Ok Ok Se sienta cada vez Que le meto Unos cuantos plomazos Al parecer Venga Uno más Otro Otro Uno más Entrale Oh, oh, oh Ah, ah, ah Uf ¿Se murió? Sí, se murió Ok, creo que mejor Voy a recurrir a las granadas Porque estoy gastando Mucha munición de escopeta No, no, no Ya vi Ya vi cómo va a ser esto Recurrir mejor a las granadas Meterle un en el hocico Cuando Cuando se le ocurra asomarse Aunque va a ser difícil Atinarle Porque por lo que vi Se la lanza hacia arriba No sé si podría atinarle Cuando Cuando se ponga violenta Seguimos avanzando Tranquilamente No se ve que haya Nada interesante Por aquí Absolutamente Nada interesante Nada más un río Una cascada de caca Pero si paso por ella Puedo encontrar algo Sí, mira Ya me baño Pobre Jill Pobre Jill Las cosas que le obligo a hacer Caray Las cosas que le obligo a hacer Aquí hay un gordo Y me da mala espina Hay un gordo Y me da mala espina Rompo esto Ok Acabo de agarrar Unas plantas Que bien me sirven Ese men se va a levantarse No te levantes No te levantes Notas del empleado De las cloacas Bla 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 Ok Estas notas De este señor Son una pista Son una pista Para De como matar A los sapos Esos gigantes Lo que sean Al parecer Sí Lo mejor es explotarles La cabeza Metiéndoles un explosivo Por el hocico Voy a ver si puedo Si me vuelve a salir Otro Voy a ver si le puedo Meter una granada Ahí viene Ahí viene Mira Mira Mi conejillo de indias Dele Se lo tengo Bájale Ok No No, no, no No sirvió de nada No sirvió de nada Bueno Por lo menos Si le bajó La cantidad suficiente De vida Como para que ya solamente Tuviera que matarlo De un escopetazo Híjole Va a tener que ser Con el lanzagranadas A fuerzas La granada No tiene puntería En sí La granada En sí misma No tiene puntería Ah, mira Qué Barbaridad Granadas Ígneas Mías Todas mías ¿Qué son las granadas Que tiene equipadas Ahora mismo? Pues sí son de esas ¿No? Creo No sé A ver ¿Qué pasa si se las equipo? ¿No? Así está Así está esto Ok Tenemos el lanzagranadas Me acabo de encontrar Más granadas Eso quiere decir Que si vuelve a aparecer Una de esas porquerías Puedo Puedo Darme el lujo De dispararle un granadazo Aunque yo quise gastar Las granadas normales Porque ahí las tengo guardadas Y nunca las uso Nunca Ah, caray ¿Qué es esto? ¿El control de las tuberías? Aunque tienen aquí Unas Cosas Tubos de ensayo Y todo Es un laboratorio No me digas que aquí Hacen a los zombies Por favor ¿Qué es esto? Batería Una batería ¿Para qué? No me cabe No me cabe Esto es zona segura ¿Puedo guardar algo De lo que tengo conmigo? Sí, definitivamente Esto es un laboratorio Químico No sé exactamente ¿Qué clase de experimento Realizarían aquí? Pero definitivamente Es un laboratorio Voy a abrir esto Usar A ver ¿Qué nos encontramos? Abrele Gil A ver ¿Qué hay? A ver ¿Qué tenemos por ahí? Explosivo A Y no me cabe tampoco Y no tengo Donde guardar las cosas ¿Una carta de amor? Ok Esta carta habla básicamente De la debilidad De los monstruos esos Que al parecer Su nombre es Hunters Ese es el nombre Que les ha puesto El científico loco Que le ordenaron Destruir a las cosas Esos son un Invento de Umbrella Un experimento de Umbrella Que lo tomaron Como defectuoso Y básicamente El señor vino Y se los trajo Para acá O sea Pasó a desgraciar A la demás gente ¿No? Básicamente Híjole No me puedo Hay tantas cosas aquí Que no me puedo llevar Y me duele Pero necesito Encontrar un sitio Seguro donde Guardar mis cosas Sobre todo La batería Quiero saber Que onda con ella Quiero saber Que onda con la batería Necesito guardar Algunas de mis cosas O de otra manera No voy a poder Seguir avanzando Necesito la batería Porque estoy casi seguro De que esa batería Es para la puerta Que vimos previamente Que decía esta Jill Que no tenía energía O que necesitaba energía Bueno Creo que necesito Esa batería Para ponerla ahí Y que funcione Así que Voy a llegar De este lado Que es donde estaba Una zona segura Y voy a Guardar algunas cosas Para volver por la pila Yeah Sanos y salvos Al parecer esas cosas Solo salen una vez Y una vez muertas Ya No hay nada que temer Listo Agarramos esto Quiero organizar aquí Porque está todo Hecho Un completo caos Tengo aquí dos espacios Que me van a servir Para guardar Las otras cosas Que estaban aquí Principalmente El explosivo Esto es Pólvora normal Creo que prefiero La planta La planta La prefiero Porque balas Tengo Balas tengo Pero salud No tanta Así que Mejor me llevo La planta Me llevo La batería Que es lo que voy a utilizar Justo ahora Es un objeto clave Y vamos a la puerta Esa que me dijeron Según eso Que no tiene electricidad A ver qué Ay jole Salió otro Salió otro Salió otro Salió otro Abre el hocico Abre el hocico Papacito Se supone Que son vulnerables Al calor Eso debería matarlo En teoría Oh sí Vaya que lo mató O solo lo mató Lo rostizó Así me gusta Bien cocido Excelente Muy bien hecho Jill Felicidades Lo has logrado Una vez más Hijo de su madre ¿Por qué siguen saliendo Estas Dele Dele mendigo Justo en el hocico Ok 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 Arde en el infierno Porquería Arde en el infierno Que bien Hecho Estás con Jill Estás viendo que está De por sí Toda marrana Y Tú llegas a enfrentarte No 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 Perdóname Jill Perdóname Tú no te mereces Estar Tan manchada Y tan embarrada De tanta porquería Pero Así es la vida Jill Así es la vida Vamos a poner Esta batería Ahí está La puerta se ha abierto Aunque me da tanta curiosidad Ver qué onda con esto No no es cierto Miento Dice que no se puede abrir Estoy inventándome cosas Que no son verdad A ver Abre la puerta Quién sabe qué carambas Habrá por aquí No te confíes Jill No te confíes Porque recuerdas De que el desgraciado De Nemesio Rompe paredes Si rompe paredes Puede aparecer Uy Madre Sabía yo que iba a aparecer Otra de estas porquerías ¿Qué? ¿No está recargada el arma? ¿Qué pasó Jill? Ay Joder Su madre ¿Me hice daño? ¿Me hice daño? No Estoy bien Estoy bien Todo chido Todo chido Bendiga cosas Si me metí un Si me metí Tiene alas de pollo Tiene alas De pollo Esta cosa No manches Es un Kentucky Fried Chicken Motante Que me faltaba Lo único Que me faltaba Y ahora necesito Encontrar más Pólvora de esta Para poder hacerme Ay no manches Necesito más pilas Más baterías Para poder Seguir avanzando Híjole Para poder abrir Esas puertas Más que nada A ver Esto Así Nada más Y listo Oh no Esto ya Es un puzzle Esto es un puzzle Es un puzzle Resuelto Quitamos la batería Se cierra La puerta Aquella Obviamente Pero ya no lo necesita Así que venimos para acá Llegamos Un mendigo zancudo Que me quiere picar Y me estoy cuidando Si escuchan Como que de pronto Me distraigo Es por eso Un mendigo Chupasangre Que está tratando De devorar mis partes Eh la oficina Oh una riñonera Justo lo que quería Y justo lo que necesitaba Riñonera Dos cuadritos Más que bueno Porque últimamente Me están saliendo Muchas cosas Que ocupan dos cuadros Entonces Ahí está Explosivo A Y explosivo B No recuerdo exactamente Que es lo que se lograba Con eso Pero aquí hay pólvora Cosas más Cosas menos Me queda una sola Granada incendiaria Y con la pólvora Que me acabo de encontrar No me alcanza Para hacerme Una Incendiaria Necesito Explosivo A Y explosivo B Para hacer la incendiaria Eh Tengo uno Tengo un explosivo B Pero está guardado En una caja Entonces de momento No voy a poder Bajamos esto Ok Perfecto Me queda una Nada más Si me sale uno De estos changos Solamente me voy a poder Defender de uno Los demás Seguramente me van A complicar la vida Seguramente Que es esto Seguridad En las alcantarillas Eh Para abrir los nuevos Cierres electrónicos Se necesita una batería especial La cual será distribuida A todos los empleados Por favor Lleven su batería consigo Al desplazarse Por las instalaciones Juaz 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 Presiento que hay algún cadáver Por aquí Presiento yo Que hay algún cadáver Por aquí Con una batería Y si no Pues subo Y quito la batería Que estaba Y me la llevo No de hecho no puedo No hay forma o si No si 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 puedo Ahí está Hay tantas cosas En mi contra Pero una a mi favor Y es que la batería Al menos tiene carga Porque si no tuviera Imagínense En que lío Me habría metido Si no tuviera carga Esta cosa Oh creo que esta es la salida Creo que esta es la salida Y si es así Tal vez valdría la pena Explorarle un poquito Sobre todo Porque miren Aquí hay un laboratorio Es todo Lo que pasó aquí Es que regresé al principio Así que Estamos bien Eso fue lo que sucedió Nada más Regresé al principio del juego Eso me hace creer que Me hace pensar Que debería guardar la partida Antes de Ay mira Un mono de estos Ahí está Destruido Por poco y me lo pierdo Y estando aquí Sirve que aprovecho Para guardar esto Sacar esto Y estos dos Los voy a combinar Para hacer De esta De esta Justamente Es de la que necesitaba Carambas Granadas ya no tengo De todos modos No es como que las necesite Y esta pólvora Y esta También Las voy a combinar Para hacer munición De escopeta Y ahí tengo Todo se está acomodando Todo se está acomodando Gente Vamos a guardar la partida Justo aquí Ahí guardando Vientos Vámonos De aquí Ahora sí Espero que esta escalera Me lleve a la superficie Para que podamos avanzar Al siguiente nivel Si se le puede llamar así Carlos ¿Me oyes ahora? Jill Gracias a Dios ¿Va todo bien? Sí Estoy viva Lo he perdido Genial El metro está listo Nos iremos En cuanto llegues En cuanto llegue Que amables Que agradables sujetos Me van a esperar Espero que no me esté esperando Alguien más ¿Qué es? Por eso madre Sabía yo que estaba Por eso madre Sabía yo que estaba ahí Y ahora ¿Qué carajos Tienen la mano? ¿Qué carajos Tienen la mano? Corre, corre, corre Jill Corre, corre, corre Jill Ciérrale a la puerta Jill Ciérrale No, 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 no Ahí va ¿Sabios alarmas? No es un zombie, Jill Es que ese men No es un zombie No, 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 no Esa cosa es algo más Algo más frustrante Que un simple zombie Aunque me sorprende Que una simple cortinilla De un local cualquiera Lo detenga Tiene la fuerza suficiente Como para destrozarla Si él quisiera Pero doy gracias al cielo De que no De que no quiere Puede Él podría Si así lo deseara Pero no le apetece Al menos no de momento Y esperemos que las cosas Sigan así Explosivo Ah Hierbas ¿Y qué más? Creo que es todo Y el cofre este Donde voy a guardar Esto y esto Combinar Ya saben Siempre traer medicinas Es buena idea Esto Tenemos explosivo A Y explosivo A Los voy a combinar Para hacer Granadas explosivas Que estas también Podrían Servirme Si en algún momento Nemesis se pone loco Podrían servirme Y muchísimo Me las llevaré equipadas He ahí la gran pregunta Yo creo que sí Yo creo que sí Me las llevo equipadas Y guardamos partida Otra vez Y guardamos partida nuevamente Porque solamente Dios sabe que nos están esperando allá Adelante Ahí va Ahí va Súbele Súbele Nemesio Hay gente aquí Y no los puedo matar con sigilo Porque esto no es de Last of Us Así que Pues Gastar munición o no gastar munición He ahí el dilema ¿Saben? He ahí mi grandísimo dilema Puedo atraerlos Hacia abajo Si hubiera alguna especie De explosivo No, mira Ahí vienen Bien obedientes Bueno, uno no Uno como que se arrepintió Es que no vienen A la zona segura A la zona segura No vienen Ok Esa bala De Resident Evil Es que no importa Cuánto tiempo pasen Los zombies Comiéndose a alguien Hijo de su madre Ahí viene Ahí viene No Sigue subiendo Y rápido Cúrrele 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 Que viene ahí Y viene incendiando todo Como psicópata Gil Cúrrele No manches Viene incendiando todo Mantener 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 Ahí 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 Venga Venga Vámonos Venga Vámonos Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Ahí viene Ahí viene Sube 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 Hijo de su madre Lo más Lo más cruel de todo Es que va despacito Lo más cruel de todo Que viene despacito No Hijo de su madre Oh 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 Corre 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 Lo bueno es que tiene una mano ocupada Y mientras tenga esa mano ocupada No me golpea ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Gil? Dime que sí, Gil Dime que sí, Gil Por favor, dime que sí, Gil Corriendo No, no, no No, no No, ya siento calientito Eh, ya siento calientito Vamos Siento Siento calientitas las nalgas No puede ser Y no Que es puro metal Aquí, hijo de su madre Sube, sube, sube Sube, sube Pero, ¿cómo vas? Joder Si quisiera Me podría tumbar todo Eh Si él quisiera Aquí guardo partida Sí que estamos a media persecución Pero, ¿saben qué? Me vale medio cacahuate ¿Qué es esto? Aviso de retraso de demolición Dice Todo el equipo eléctrico Incluidos los generadores Han sido trasladados A la azotea Hasta que pase el peligro Wow Wow, wow Tranquilo, viejo ¿Me estás diciendo Que en la azotea Hay generadores? Para que pueda yo Matar a Nemesio A ver Creo que sí, ¿eh? Podría ser Podría ser Hijo de la madre Esto va mal Esto pinta muy mal Esto pinta muy, muy mal Derrota a la criatura Ahora sí se trata De derrotarla Al parecer Eh Uno Dos No veo nada Oh, sí El tanque El tanque Si le exploto El tanque Está frito Dale al tanque Dale al tanque Gil Al tanque Gil Al tanque No, cada vez Va más rápido Cada vez Va más rápido Ok Va Al tanque Al tanque Venga, Gil Tú puedes, Gil Tú puedes Claro que tienes lanzagranadas Lo olvido Lo olvidé Perdón, Gil Perdón, Gil Aguas Aguas Aguas, aguas Aguas Ahí está Le acabo de explotar todito No, no, no Recarga mejor El lanzagranadas Vamos a ponerle Esto ¿Cómo se lo equipo? Examinar Combinar Con ¿Cómo se supone Que le equipo esto? ¿Cómo se supone Que le equipo Las otras granadas? No Ahí va Ya Ya se las equipé Oh Me esquivó el granadaso No puedo creerlo No puedo creer Que me haya esquivado El granadaso No No puedo creerlo Recarga, recarga, recarga Gil Venga, la escopeta La escopeta va a ser Mi heroína aquí Oh Qué buena explosión Se aventó Tengo que recortar Que se aventó Una excelente ¡No! ¡Ah, hijo de su madre! ¿Qué me estás haciendo, mendigo? ¿Qué me estás haciendo, mendigo? Ok Aléjate, Gil Ahí está Buena Así Métele otro así Excelente No sé cuánto más le falta Para que se muera Pero cómo aguanta, eh No sé cuánto más le falta Para que se muera Pero cómo aguanta ¡Ay! Me ha ensartado otra vez Justo cuando estaba recargando Con un caramba ¡Vámonos! 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 ¿Tengo para curarme? ¿Tengo para curarme? ¿Tengo para curarme? ¡Sí! ¡Tengo para curarme! Úsalo Venga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Solo tres balas ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No manches! ¡Se alcanzó a morir! ¡No puedo creerlo! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Agua! Ok Pero sí se murió, ¿verdad? Pero sí se murió, ¿verdad? Por favor Logro desbloqueado ¿Nemesis down? ¿Nemesis down? O sea, así como de ¿Bajé a Nemesis? ¿Senté a Nemesis? No me puedo creer eso Ni en mis sueños más guajiros me habría imaginado que yo sentaría a Nemesis? A puro granadazo por cierto ¿Por qué tengo tres granadas? ¿Sigo teniendo granadas? ¿De dónde las saqué? No tengo idea Carlos Aquí Jill ¿Me recibes? Alto y claro ¿Estás bien? Sí El cabrón está muerto Bien Que se joda ¿A qué ha venido eso de ¿O podrías haber muerto? No empieces Hice lo que debía Lo sé En fin Gracias El metro está listo para salir Date prisa Bueno Ya no nos preocuparemos por Nemesis al parecer Creo Espero Yo me esperaba que me aplaudiera cuando le dije que estaba muerto Un aplauso Un ¿Neta? ¿Le ganaste? Hubiera sido muy bonito ¿Sabes? Habría sido muy bonito para mí Pero al parecer no No le sorprendió en lo más mínimo que yo me haya deshecho de una criatura como esa ¿Por qué? No tengo ni la menor idea Ni la más mínima Ahora solamente necesito encontrar un lugar seguro donde pueda guardar mi partida feliz Donde pueda refugiar a Jill Guardar cosas Sacar cosas ETC ETC Aquí hay cosas Hay un compa queriendo que abran la tienda Un restaurante Claro Claro ¿Quiere que lo abran el restaurante? Por supuesto que sí Se le nota que es de buen comer Se le nota ese compa que es de buen comer Así que No lo dudo No lo dudo Yo estoy aquí Esta zona del mapa está sin explorar ¿Qué dicen aquí? Ya no escuché que decían en la patrulla Algo importante tal vez Un portafolios Bien Justo lo que quería Con pólvora de calidad No es justo lo que quería pero Servirá Pero servirá La cajuela de los coches no se puede abrir como que para sacarles la munición a los policías y esas cosas Así que seguimos avanzando a ver qué nos encontramos Más delante Se están comiendo Hay un compa Ese de la ambulancia puede levantarse en cualquier instante No me ven De momento no me ven Ah Olvídenlo Retiro lo dicho Ya me vieron Y esto está demasiado tranquilo ¿Eh? Ya sin némesis ¿Sin némesis? Todo esto está muy tranquilo Qué bueno Qué bueno que esté tan tranquilo Me agrada la idea de poder deambular por las calles feliz y contento sin tener que estarme preocupando por el mendigo armatoste ese que me esté persiguiendo cada dos calles Aquí nada Hay un tiro al blanco Eso Eso es buena señal ¿No? Significa que podría encontrarme algo útil aquí ¿Qué es esto? ¿Cañón qué? Cañón semiautomático para escopeta ¡Wow! ¿Se lo ponemos a la escopeta? Claro que sí Y no le quita la mejora anterior sino que simplemente se suma Eso es bueno ¿Eh? Muy muy bueno Más cosas como esto Digo Esto es una armería ya saqueada Obviamente la gente vino y se llevó todo lo que pudo de este lugar Pero si me dejaron algo Si tan solo me dejaron algo bueno ¡No te muevas! ¡Joder, Jill! Kendo ¿Estás bien? Bueno He estado mejor Siento haberte asustado No sabía que me enfrentaba Ya veo Oye Vamos a usar el metro para sacar a los civiles ¿Vienes? ¿El metro? Bueno Es un buen plan Habrá mucho que hacer fuera Tu ayuda nos vendría muy bien ¿Qué pasa? Nada Es que no es buen momento En fin Oye No te preocupes por mí Tengo que hacer otros preparativos Normal Eres el mejor armero de aquí No creo No hagas ninguna estúpide De eso ya te ocupas tú Cuídate, Jill Esta parte Esta parte Si no me equivoco Si vas a la estación Ve por El callejón que hay cerca de la tienda La llave está colgada en la pared Ok Esta parte si mal no recuerdo está ligada al Resident Evil 2 Justo esta parte Miren Ahí está con su hija Este fulano también sale en el Resident Evil 2 Me llevo la llave Me va a ocupar un espacio valiosísimo Pero miren Aquí tenemos donde guardar la partida Justo como queríamos Aunque me parece que no hay baúl Ah no Si, si hay Estoy bien ciego Si, si hay baúl gente Y pues bueno por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Dejen su comentario Si no te has suscrito eres nuevo en el canal y te gustó este video Te invito a que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y también échale un vistazo a estos videos que te están apareciendo en pantalla Métete al canal Te lo recomiendo Digo, no es porque sea mío pero te recomiendo que te des una vuelta chance y encuentras algo más que te pueda agradar Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima ¡Chao!